Y seguimos con las fuertes declaraciones que hay en este estudio, es que Honey Estrella se la devuelve a los fans de Yailina, firma el artista, no tiene talento y molusco la segunda, Villalona. Bueno, todavía sigue resonando lo que ocurrió el sábado en el concierto Mujeres del Movimiento en el Unión de Palas de Nueva York y la comunicadora Honey Estrella le respondió a los fans de Yailina más viral luego de que dijera que Honey es una envidiosa y que no apoya el talento o al artista. El comunicador boricua Jorge Pavón, mejor conocido como los medios como Molusco, ayer también tronó y dijo que Yailina no tiene nada de talento. Vamos a escuchar las dos declaraciones para que tengamos contexto y así podamos debatirlo aquí en el programa. Adelante. El fenómeno Yailina es ahora mismo el centro de atención, el ojo del huracán de todo el medio de entretenimiento internacional latino. ¿En qué se basa, Moisés? A lo que hoy está funcionando, a lo que hoy funciona, a lo que hoy está funcionando, a lo que lamentablemente hoy no se basa en la música, en música. Se basa en contenido controversial. Entonces, de ahí debemos de partir y ser honestos y decir que se está basando en el sonido, no querer justificar y no querer estar diciendo que no, que otra oportunidad, que otra oportunidad, que otra oportunidad, que no, que se tiene que preparar. Antes de usted asumir una posición de artista, usted tiene ya que tener una preparación previa. No decirme a mí que usted tiene miedo escénico. Si usted tiene miedo escénico, no se sienta. Si a mí me da miedo la altura, yo no voy a ser piloto. Si a mí me da miedo la altura, yo no voy a ser piloto. Yo no puedo ir a ser un tollo, yo no puedo ir a ser un tollo al Teatro Nacional. El público merece respeto. El público merece que usted haga el esfuerzo. Porque pagó su ticket, porque sacó de su tiempo para ir a ver. Lamentablemente, aquí no estamos para justificaciones. El tema aquí está, y Moisés lo apunta bastante bien. Uno quiere que el género siga creciendo, que se internacionalice más, que se prepare más. Uno no lo dice por maldad o porque uno no quiera que alguien pueda llegar a donde sueña. Pero la verdad es que el escenario, no todo el mundo, ni tiene la dicha de pisarlo, ni todo el mundo merece tampoco pisar un escenario. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que el arte se ha cualquiera izado, entonces se ha democratizado tanto, que todo el mundo, a todo el mundo se le llama artista. Y hay que buscar la definición de artista. A las seguidoras de Yailin, a mí no me importa que ustedes no sepan quién era yo antes de estar en este programa. Porque ustedes no saben del conflicto de Rusia y Ucrania. Ustedes no saben que Balaguer fue presidente de la república. Ustedes no saben que Juan Bosch escribió la mañosa. Ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos. Que ustedes no sepan quién soy yo, a mí no me importa. Lo que pasa es que ustedes quieren tener un referente para sentirse que alguien la va a sacar del lodo en el que ustedes están. Que un Puerto Rico con una carrera sí la saque a ustedes del lodo. Por eso ustedes están alabando tanto a una muchacha que no tiene talento. Toma esta mejor. Dale con él. Me parece que el equipo de trabajo de ella no sirve para nada, debe renunciar ahora mismo. Y me parece que entre para el escenario fue el error más grande. Y si tú me preguntas a mí, hoy Yailin Lamar Viral no tiene ni un minuto de break para echar para adelante. Ella puede pegar todas las canciones que ella le la gana, tres semanas, un mes. O sea, ella puede hacer todo eso. Yailin Lamar Viral no tiene ni un minuto de break. Fuerte declaración. Esto lo comentamos ayer. Yo lo recalqué cuando hablamos de la presentación de ella en el United Palace. ¿Qué pasa? Concordamos con Jhonny. Ustedes saben, Jhonny tiene que dejar de coger la presión de esas fans que no saben el trabajo, cómo es Jhonny de mujer y todo lo que ella ha logrado. Y quieren menospreciar y decirle de que ella es una envidiosa. Cuando Jhonny no tiene que envidiarle nada a Yailin, que son dos cosas totalmente diferentes a lo que Yailin hace y lo que hace Jhonny. Y estoy muy de acuerdo con las aclaraciones que hace Jhonny en su opinión, porque es algo que lo tratamos aquí. Ella no está preparada, no estuvo preparada. Y su manejo y la persona, los organizadores, los que trabajan con ella, su equipo, no la prepararon para este tipo de show en donde el público espera más que un simple karaoke o playback o lo que sea que tú hagas dentro del show, sino que eso es completo. Eso tiene que ver con escenografía, bailarines, que yo pagué para ver algo que valga la pena. Que eso fueron muchas disputas que Molusco compartió vía Instagram en su página, en donde muchísimas personas, tanto público latino, se quejaron de que esperaban más a ella porque ella la quemaba en día, que Yailin, que Yailin, y fue la que menos gustó porque hizo algo que nadie lo esperaba. Todos compartimos lo mismo, la misma opinión, no hay que ser ciego. Nosotros mismos aquí en el programa siempre apoyamos muchas cosas que ella hace y la destacamos, pero en esta parte lo hacemos a su equipo. Ella no, porque ella es nueva en esta parte, ella no sabe lo que la induce, ella no sabe de qué manera, ella se deja llevar, de lo que le digan, porque que no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Si su equipo de trabajo no ayuda para que ella crezca, le diga, mira, tiene que esta forma porque es un boom para ti, esto es un plus. Y luego la gente está esperando a ti, las otras son acompañantes, pero la gente era verdadera que quería. Entonces, fue un daño completamente. Y pueda ser y ojalá, esperemos que esto les sirva de experiencia para el Concierto Futuro, porque si van a seguir con lo mismo, por más auge que tenga Yailin, si siguen con esta mediocridad en las presentaciones, la gente no va a ver a la Yailin y no va a pagar su dinero. Bueno, Yailin, mira, estoy de acuerdo en parte con lo que dice Jony, lo que dice Molusco. Ahora, Molusco siempre se quiere reguindar de los sonidos de este país para él subir el rating, de eso estamos claros. Ridículo. Yailin, desde un principio, desde que ella se hizo famosa aquí, no tiene talento en el escenario. Yo, vino aquí a San Francisco de Macorí con el micrófono así, no tiene esa agilidad. No tiene ese manejo en el escenario. Porque algunos artistas, usted lo ve con ese miedo, ¿sabes? Pero hacen un buen trabajo. Aunque se les note la timidez porque está delante de la gente, dígamelo a mí, no es fácil. Y más cuando tú eres tan criticada, por el que oye razón. Pero lo malo de esto, el primero es Shadow Blanc. El primero. Que es un tipo que tiene mucho tiempo en la industria, sabe de todo de la música y está a su lado. El equipo de trabajo sí es que tiene, porque en esa presentación tan mala, pero muy mala, ahí no se vio que había nadie. Lo primero que había que hacer ahí era un equipo de baile de ella. Y ella bailando, porque ella es bailarina, tiene experiencia bailando. Ella debió prepararse, no decir que sí a los eventos, de ahora para mañana. Debió prepararse como artista, un show, porque ya es la más viral, apagar todo. Los bailarines, que ella salga lo mismo que hizo la perversa. Que la perversa se ha preparado demasiado. Yailin se ha enganchado en el sonido nada más. Es dar contenido para que hablen de ella. Pero como artista, ella no está preparada. No tiene ni un 3% de preparación para un escenario. Si a Yailin le llaman para una tarima de un carnaval, va a quedar loca. O una patronal, porque usted tiene que animar que el público conecte. Si usted no conectó, va a ese día y le da un botellazo. ¿Qué tipo de eventos son los peores que uno es de espalda? No, Yailin al espalda, ella debió darle el valor a Yailin al espalda. No, no, yo no voy para allá porque es poco tiempo. Para yo prepararme, porque no sé si fue como en cinco días, que se le dio el visado, no sé, para ahí. El visado, como hablamos, se lo dieron horas después, que nosotros lo anunciamos aquí en el programa, el viernes. O sea, estamos hablando de que en la tarde se lo dieron y eso fue Adriano Espaillat que tuvo que mediar en ese lío para que ella pudiera ir a Estados Unidos. Y miren entonces. Miren la forma de caminar. Entonces el vestuario, eso no es. Ese vestuario no era, mira, un vestuario así. Caía bien ella. Pero lamentablemente. Lamentablemente, Yailin puso un huevo. Y su equipo de trabajo no está, no, el equipo de trabajo Yailin completo. Porque Yailin no es sola, el equipo completo. Si, si, no sé si no está a cargo de eso o si hay otra gente. Yo te apuesto que el vocero de ella no estaba ahí. Cuidado con Yailin. Yo sé que él no estaba. Entonces, si quieren ayudar a esta muchacha, ya eso nos ayuda porque ella está ganando efectivo. Ya ella tiene que pagarle a un coreógrafo porque la perversa anda con los coreógrafos con estos que son los mellos que tienen los cabellos largos que le hacen así a los cabellos, que son profesionales. Ella trabaja con ellos, lo tiene, hasta visa le dieron. ¿Entiendes? Eso es lo chulo. Usted es un escenario que un par de la perversa en una discoteca usted va a disfrutar. Porque hay bailarines, es igual que la insuperable. Pero esta muchacha, lamentablemente, no sirvió su presentación. Bueno, y lo que vimos en los comentarios de Johnny y de Molusco son los más fuertes que hemos visto. Yo, cuando vi lo de Molusco, o sea, Molusco, porque ya, como tú dices, se reguina de los sonidos dominicanos, ya es algo recurrente y hay parte de esa pequeña rivalidad que existe entre dominicanos y puertorriqueños por cualquier cosita. Pero cuando yo vi a Johnny Estrella, eso fue brutal, bestial, esa crítica que le hizo Johnny. Y en las redes sociales comenzaron a decir, no, que eso es racista. No, racista no, perdón. Que eso es discriminatorio, que eso es clasismo de ella, porque ella se cree superior a Yaelín, porque ella ha leído tres libros y cuántas cosas. Muchas fanáticas de Yaelín han salido a defender a Yaelín acabando a Johnny, como tú dices, porque ellos, según ellos, Johnny le tiene envidia a Yaelín. O sea, pero... Lo que yo dije, lo que hace Johnny, lo que hace Yaelín no es lo mismo. No hay por qué ya tener la envidia, porque no trabajan en la misma situación. Y es una crítica que ella misma sabe y las fans que desde que salió esa presentación que se filtraron los videos, que empezaron a subir, todo el mundo criticó eso, todo el mundo hasta ella misma, pero son mujeres sin oficio. Sin oficio, pongan ese recurso ahí técnico, por favor, de tarde, y apagan esos teléfonos que se ponen hasta hablando porque las cosas cuando están mal o no están organizadas, hay que decirles, las cosas buenas se las aplaudimos bastante. Le aplaudimos sus canciones cuando salió con Charo Bló, le aplaudimos la de Narcissista, la bachata, que fue muy buena, que esa línea debe seguir, lo apoyamos, lo aplaudimos. Pero esa presentación fue mediocre, señores. No era lo que se esperaba. Fue la peor que hubo. Tanto en la escenografía, en el vestuario, incluso en la canción con Charo Bló, que la gente no estaba cantando eso, sino que era la mami y yo, lo antojo un tollo. Y eso no hay que taparse con un dedo para darnos cuenta que eso fue tu real tollo. Y ya. Mira, y precisamente me acordé yo de la mami y yo, la que fue la primera que acabó, que acabó con ese evento, le dijo de todo y un chismaz y aderezado con malas palabras que obviamente pues no se puede publicar, pero mami y yo no fue la primera y uno dice, bueno, es que mami y jordan, como mami y jordan, ese es su estilo, ¿verdad? De ser polémica y de ser mala palabrosa, así, pero a medida que siguen pasando los días, las críticas que estamos viendo siguen siendo muy ácidas contra la presentación de Yaelin. Entonces, como nosotros lo dijimos, esto tiene que servir para Yaelin para mejorar que la carrera que ella tenga, que la vaya desarrollando poquito a poquito porque así tan rápido lo que va a hacer eso. Mucho estoy, y que no haga tanto coro con Tecachi, o sea, no, no, es que se concentra. Así es, Villalona.